Se dictaron medidas cautelares para las cinco personas aprehendidas en Río Bamba la madrugada del miércoles, luego del operativo realizado a nivel nacional denominado Sinergia 3, donde se allanaron siete inmuebles en Chimborazo, pues se les acusa de participar en una red dedicada a realizar trámites ilegales de matriculación. Causa la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas tres veces por semana en la Fiscalía de Chimborazo. Se ha dispuesto también la implantación de un dispositivo electrónico en estas cinco personas para garantizar que estas personas acudan al proceso penal. Se dispuso la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de sus cuentas bancarias en observancia de lo que dispone también el artículo 78 de la Constitución para reparar a una víctima que en este caso sería el Estado. Tenemos de lo que sabemos 90 días para recabar todos los elementos para de alguna forma, si se establecen otras responsabilidades de otras personas involucradas, de igual forma podrían hacerse las vinculaciones. Algunas de las personas que se encuentran con estas medidas cautelares serían río bambeñas. Sin embargo, se habrían comunicado con otras personas de otras ciudades para poder agilitar los trámites ilegales que se presume realizaban en conjunto con funcionarios de movilidad del municipio de Río Bamba. Dentro de estos están la revisión vehicular sin la presencia del vehículo en los patios de la dirección de movilidad. Precisamente el requisito que establece el reglamento de la ley de tránsito y seguridad vial es que los vehículos estén en óptimas condiciones y precisamente son los revisores quienes dan el visto bueno y avalan que los vehículos estén en óptimas condiciones para que a su vez puedan ser matriculados. Sin embargo, se presume que una persona más estaría implicado en este caso, pero aparentemente se habría dado a la fuga. Obtener mayores elementos de comisión que vinculen a otras personas, esto incluso ampliaría el periodo de la instrucción fiscal. Desde febrero habrían iniciado las investigaciones tras denuncias de ciudadanos que eran sobornados, para obtener los trámites saltándose procesos establecidos en la ley. De acuerdo a la denuncia que hemos recibido, se ha indicado que el costo por la revisión vehicular era de 80 dólares. Autoridades informaron que esto es el comienzo de una amplia investigación. A más personas que se presume podrían estar implicadas en esta red de corrupción y los operativos de control continuarán en diferentes sectores, informó David Rován.